hola a todos chavales pues nada hoy estamos aquí un día más y ya siendo lunes os dejo con todo lo que ha pasado este fin de semana espero que os guste gracias a todos por ver el vídeo ya sabéis como al final como siempre suscribiros por aquí abajo darle a like y nos vemos la próxima hasta luego poste 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 que te he reviento que te he reviento pues nada ya estamos aquí donde donde estamos ya pues nada ya hemos llegado y ahora pasarlo bien así que nada chicos hasta ahora ahora nos vemos y ¡Vada por Río! ¡Vada por Río! ¡Hola chavales! Aquí estamos, un día más Un día más, un día más, es sábado ya Los días se nos agolpan, son los clavos Y seguimos Todavía Bueno, yo no he dormido todavía, este sí Bueno, cuidado, he dormido 20 minutos chavales Pero nada, ahora nos vamos a a comer Estamos aquí en el Plenuno Y con musiquita Un poquito, un poquito de musiquita ¡Nacho! Un gran pibe, tío ¡Esto no se puede hacer! ¡De ¡Lisk! ¡Hips! ¡Hips! ¡Its! ¡ balance! Ritmo, cintura, rodilla, piso baja y paso al ritmo Vamos con él Ritmo, cintura, rodilla, piso baja y paso al ritmo Vamos a estar como mamofra, como parroga Para pasar la caliente, como da mi gente No favorece el sol, no se ha doy el calor No puede estar mejor Aburrido, aburrido, aburrido que voy El carburante, el carburante Qué minuto del cobardeo No, 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 no Bueno chavales, pues nada, ya ha terminado aquí en... ¿Qué? Ya ha terminado aquí el fin de semana en Madrid Y nada, estamos a ver si... Vamos en el AVE y volvemos para casa Y algo Así que nada, es un fin de semana un poco duro Pero bueno, al final anoche estuvimos en Madrid saliendo Y nada, desde el viernes por la mañana que llevo despierto Bueno, he dormido un poco esta noche Pero nada, así que... ¡Vamos, que toca correr! ¡Vamos a correr! ¡Corran! ¡Corran ahorita! Pero nos metemos en este, tío El 6... ¡Venga! ¡Vamos, que! Pues nada, chicos Aquí estamos Ya cuando lleguemos Ya hemos llegado Llegamos una hora a las 9 y 10 Así que... A ver qué tal el viaje Vamos, chicos Ahora Pues nada, ya estamos aquí en casa Que menos mal No ha tardado mucho el ave Pero ya son las Diez y veinticinco de la noche Así que nada, ya estamos aquí Y bueno, espero que os guste el vídeo Como ya sabéis Suscribiros, que es gratis Os dejo la página de Facebook Twitter Os pondré así cosillas también Que se me vayan ocurriendo y demás Y lo dicho Suscribiros por aquí abajo, que es gratis Darle a like Y hasta la próxima ¡Adiós!